Bueno, te respondo a esto que me comentabas aquí en cuanto al tema de que tu perro parece ser que responde con el tema de otros perros, con reactividad, ladridos o lo que sea. Quiero que entendáis que lo que ocurre y lo que yo os he dicho aquí en cuanto a si mi perro ve a otro perro dar premios y decirle que está muy bien, le va a ayudar a que pueda gestionar esto mucho mejor. Pero esto quizás no solucione el problema, aunque en el fondo sí que es básicamente lo que soluciona el problema y todo un proceso de cómo hacer eso. Y en muchas ocasiones tenemos que empezar a trabajar los perros para que antes de que se enfrenten a eso ya tengan herramientas para que eso que queremos hacer final ya tenga realmente un resultado. Entonces eso implica seguramente un trabajo en determinadas distancias para no superar nunca los umbrales del perro. O sea, no es lo mismo, quizás tu perro reacciona a 10 metros. Este verano no, el verano pasado trabajamos un bichejo que reaccionaba a unos 200 metros cuando veía a otro perro. Ahí ya se paralizaba, no comía, bueno, terrible, ¿vale? Unos umbrales que dices, joder, es que ya no hay umbral. O sea, es que básicamente si se va un poco más lejos es que ya no lo ve, ¿vale? Entonces lo que hacemos es manejar un poco esas distancias. ¿Qué ocurre? Que, claro, tú dices, yo le doy comida, mientras le doy comida, que es lo que el otro día hablaba un compañero que decía tal, lo estamos distrayendo. Y cuando se termina de acabar la distracción, vuelve a agradar. Es lo que está pasando. Pero porque hay un juego de distancias que no es el adecuado, ¿vale? Y no hay una preparación previa de esto. Y al perro le es más difícil en ese tipo de situaciones relacionar esa comida con eso, ¿vale? Porque tenemos que entender que el perro debería estar totalmente cognitivo para saber por qué se le premia, ¿vale? Porque si no, trabaja como distracción. Que es lo que el otro día veía un compañero que hablaba de este tipo de cosas, ¿no? De dar comida y que no vamos a cambiar una emoción. No es esto. Lo que pasa es que no fui preciso en cuanto a eso. Es un consejo el que yo doy. Vamos a dar comida y se va a producir un cambio de emoción. No se va a producir un cambio de emoción. ¿Cómo que no? O sea, se va a producir, sí. O como mínimo, si tiene la misma emoción, va a bajar en intensidad porque la respuesta va a ser menor. Porque si fuese igual, tendríamos la misma respuesta. O sea, no hay otra, ¿vale? Lo que pasa es que, si es verdad, que si tenemos un perro, pasa un perro por al lado y le damos comida, lo mismo si es muy glotón, se lo come, pero en cuanto se le pasa la distracción, vuelve a mirar al perro y ocurre esto, ¿vale? Es lo que está ocurriendo, no es otra cosa. Pero nosotros no trabajamos así. Trabajamos empoderando al perro, haciendo que el perro sepa por qué se está siendo premiado, generando un montón de manejo con correa con los tutores para que puedan manejarlo. Hay muchas, son muchos puntos, ¿vale? Estoy solo citando algunos. Entonces, por eso te digo y te invito a que puedas contratar a algún profesional. Yo voy a seguir dando consejos de esto, ¿vale? Y si puedo mostrar algunos procesos, los voy a mostrar. Pero es más complejo.